Hola, ¿cómo están? Hoy quiero hablar sobre el proyectarnos en otras personas en lugar de ver la realidad. Todos nos proyectamos. Hay que empezar diciendo eso. Todos nos proyectamos. ¿Y de qué se trata? Es, estoy viendo algo que como viene de mí, lo estoy viendo como yo lo quiero ver. Os he explicado de una manera muy sencilla. Es como el filtro por el cual tú ves la vida, ¿no? Porque todos somos seres únicos con nuestra propia colección de experiencias, recuerdos, traumas, visiones de la vida. Entonces, cuando nos topamos con otra situación, pero principalmente con otra persona, rara vez estamos viendo a la otra persona por quien verdaderamente es. La estamos viendo como nosotros creemos que es, como queremos que sea, como nos imaginamos, como el estereotipo, como ese momento nos acomodó que fueran. Y es bien interesante aceptar esa parte de nosotras, porque después podemos, cuando ya lo aceptamos, que a veces proyectamos, podemos ser bastante más realistas y evitarnos, pues, muchísimas ilusiones. Ubican esta típica como de, amiga, date cuenta, ¿no? En donde está esta persona que tú estás viendo, que quizá está involucrada en una relación, y tú la estás viendo y como que dices, ¿por qué no se da cuenta que su novio es así o asá? O que está sucediendo esto. Y ella no se da cuenta porque está proyectando, haz de cuenta que ella tiene una película en su cabeza donde completamente se está desarrollando otra historia que la que tú estás viendo de fuera. Y entonces, ¿cómo dejamos de proyectar tanto en otras personas? Es primero dándonos cuenta que lo hacemos todos, pero después dándonos cuenta en qué lo hacemos cada uno. Yo proyecto cuando me topo a una mujer que es independiente y así y así, y entonces proyecto para bien o para mal o para lo que sea. O tú tal vez te proyectas cuando ves a alguien súper violento, porque entonces te recuerda a esta otra parte tuya o a una experiencia de tu pasado o así. Entonces, es interesante como aceptarlo en global, aceptarlo en personal, conocer cuáles son tus proyecciones favoritas y después empezar a cachar cuando estás en esas dinámicas con otra persona y decir, creo que me estoy proyectando. Creo que esto no es lo que en realidad está pasando. Creo que no estoy viendo claro. Aquí me huele a ilusión. Aquí me huele a fabricación de mi mente. ¿Y para qué sirve esto? Pues para empezar a vivir una vida un poquito más real y sin tantas ilusiones. Ubican de lo que estoy hablando o me fui rarísimo. Porque la verdad, la verdad, la verdad, a veces me voy por caminos extraños. Tal vez es una proyección mía. Justamente. No sé, ¿sí me entendieron o no tanto? No sé, yo no lo tanto. Lo tanto. Tambés es después.